Muchas gracias por los computadores, que están muy lindos y que espero que todos los niños los cuiden. Muchas gracias por los computadores y por la ayuda. Súper, porque en esta vereda es un poquito difícil conseguir así y por la pandemia y los momentos de ahora estamos difíciles. Por ejemplo, mi papá es camionero y ahorita no hay mucho trabajo y se nos dificulta, así que esto es un beneficio muy grande. Me gustaría decirle que le agradezco por los computadores que le está dando a mi colegio rural del sur, por los computadores, 720 computadores que van a venir para nosotros. Hemos entregado computadores portátiles a nuestros niños. Hoy estamos con Diana Marcela, Juan Sebastián, Alejandra, Julián, que han venido en representación de todos sus compañeros, de toda la comunidad educativa para recibir estos equipos de cómputo. Los que han sido adquiridos con recursos propios de nuestro municipio, de nuestra administración, estarán acompañados además de la ampliación en zonas Wi-Fi en el sector urbano y en el sector rural. Bueno, pues la verdad estoy muy feliz. Es un momento definitivo para los niños de las sedes rurales en este momento de pandemia. Los niños van a estar muy beneficiados y por supuesto las profes. Entonces la institución educativa está muy agradecida con el municipio, con el alcalde, con el secretario. Estamos felices. Nuestro propósito es romper las brechas que existen entre la educación pública urbana y la educación pública rural. Eliminar esas barreras y garantizar procesos de aprendizaje eficientes que redunden en bienestar, en mejores personas para nuestra sociedad y en mejores procesos para nuestros niños, niñas, adolescentes y buscar un mejor escenario de formación y de construcción de territorio. Tunja, la capital que nos une. Tunja, la capital que nos une.